¡Hey, hey! ¿Cómo están? Aquí en del YouTube, Mr. Bareraki reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo la actualización de Sonic Speed Simulator, amigos. Les voy a decir exactamente todo lo que fue actualizado, porque lo acaban de actualizar a las 4 de la mañana. Entonces, exactamente, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, añadieron modo de cazar algo, no sé, Scamager Hunt. Añadieron a Sailor Tails un chavo de edición limitada de agua. Miren nada más, bien bonito ese chavo. Obviamente lo vamos a obtener, amigos. De hecho, lo podemos comprar ya. Vamos a comprarlo. Ya está, ya lo tenemos. Sencillo. No nos ha costado mucho trabajo. Y una música original de Zona. Aquí dice, también tenemos premios, premios nuevos, premios mejorados. Y se ha mejorado el rendimiento del juego. Ok, vamos a ver todo eso en este canal, amigos. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like si quieren ver más videos así en este canal, amigos de Sonic Speed Simulator. Ahora vamos a ver el chavo. Vamos a ir a la tienda y les voy a enseñar a conseguir el Tails, el Tails, el Sailor Tails. Vamos a ver dónde lo podemos completar. Aunque creo que ese, este, ok. Es, tienes, ah, tienes que cazar, tienes que cazar. Ok, tienes que conseguir las tarjetas, varias, 100 tarjetas para poder conseguir al Sailor Tails. Ok, ahora vamos a ver la mascota. Miren nada más, lo tenemos. Eh, no es muy poderoso, pero es muy bonito, definitivamente. Eh, lo podemos mejorar, tal vez cuando lo mejoremos, tengamos un Chao más potenciado, amigos. Entonces, vamos a tratar de hacer eso. Primero me lo voy a equipar para verlo, obviamente. Vamos a darle aquí, le vamos a dar en desequipar y vamos a equipar este. Este Chao Edición Limitada se ve muy bonito. Miren nada más la cantidad de Chaos Edición Limitada que tenemos. Somos ricos en este tipo de Chaos. Ok, entonces el objetivo va a ser que encontremos las tarjetas de Tails, el modo cazar. Eh, vamos a ver dónde las podemos encontrar, ok. Porque esto va a estar bastante difícil. No tengo ni una pista de dónde las podemos encontrar. Eh, yo creo que las voy a buscar, amigos. Las voy a buscar y les voy a enseñar dónde están. Porque me parece que van a estar bastante bien escondidas las tarjetas, eh. No creo que sean, eh, visibles a simple vista. Entonces, vamos aquí por el... ¡Oh! Me he pasado. Ahí está. Muy bien. ¿Dónde podrían estar las tarjetas de Tails? Yo digo que en lugares voladores, en lugares altos. No lo sé, amigos. No lo sé. Pero vamos a buscarlas, amigos. No nos vamos a rendir. A ver, ¿tenemos colina verde? Oh, lo han trad... Lo tradujeron al español completamente. Pero ¿por qué tenían que traducir...? ¿Por qué tenían que traducir los nombres de los escenarios? ¿Dónde podría estar una carta de Tails? Vamos a buscarlas y les voy a enseñar las ubicaciones. Y luego vamos a probar al Chao mejorado y toda la cosa. Así que... Muy bien, amigos. Acabo de leer que los fragmentos están en los Bali y tenemos cinco minutos para recolectarlos. ¿Ya perdimos tres? ¡No! Espero que solamente sean cinco minutos después de entrar a los Bali. ¡Oh! Esto va a estar difícil, amigos. ¿Dónde van a estar las tarjetas? Solamente tenemos que... Ok, aquí hay una. Una de cien. Otra. ¡Uy, amigos! Esto va a estar complicadísimo. O sea, solo acabamos de encontrar dos. Y hay cien en los Bali. ¿Cómo puede haber cien en los Bali? Eso es imposible. A ver, aquí hay otra. Muy bien. ¿Cómo puede haber cien en los Bali? No lo creo, amigos. No lo creo. Tenemos solamente dos. Ok. Deberían de ser menos. ¿Por qué son cien? ¿Por qué son cien? ¿De dónde voy a sacar cien? ¿De dónde voy a sacar cien, amigos? A ver. Tenemos ya aquí cinco. Sí, amigos. ¿Cómo vamos a recolectar cien tarjetas? En menos de cinco minutos. Eso es imposible. A menos que las tarjetas estén... Que reaparezcan. De otra forma, es imposible recolectar cien de ellas. O sea, en cinco minutos... Es imposible. Físicamente imposible, amigos. Lo siento. Pero podemos escuchar. Ok. Podemos escuchar dónde están las tarjetas. Eso es bueno. Eso es bueno. Aquí hay una. Se escucha como si fuera un tesoro. ¡Ah! Se escucha como si fuera un tesoro. No puedo agarrarla. Ahí está. Ya tenemos una. Escuchemos el audio, amigos. Esto va a estar difícil. Esto va a estar muy difícil. Supuestamente hay uno ahí arriba. ¿Pero cómo voy a llegar ahí? Acá hay uno. Acá hay uno. Acá hay uno. Cerca. ¿Estará allá arriba? ¿O allá abajo? Allá abajo. Nueve de diez. Digo, nueve de cien. Amigos. ¿Cómo voy a recolectar cien tarjetas? Tenemos diez ya. Aquí hay una. ¡Me caí! Ahí está. ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Once! ¿Por qué tengo tan poco tiempo para poder recolectarlas? No lo entiendo. Por favor, dime que se van a respawnear. ¿Tenemos Hill Ovi? ¡Hill! ¡No! No lo quiero. ¿Dónde estarán? Ahí está una. Pero me detectaba. ¡No! ¿Dónde aparecerán a continuación? Muy bien, amigos. Acaban de reaparecer las cartas en Green Hill. Aparentemente sí que reaparecen. Pero... Es increíblemente difícil de encontrarlas. Ok. Aquí hay una. Sí reaparecen cada cierto tiempo. Parece que reaparecen cada... Cinco minutos. Reaparecen cada cinco minutos en lugares al azar de Green... De los mapas. De todos los diferentes mapas, amigos. Entonces puede que sí podamos conseguirlos. Pero bueno, no voy a poder mostrarles exactamente la ubicación de todos. Porque son lugares al azar y aparecen en lugares distintos. Entonces no sirve de nada que les muestre. Entonces yo creo... Que... Voy a saltar hasta la parte donde ya consiga a Tails, amigos. Y haya mejorado acá al Chao Dark, ¿ok? Para ahorrarles toda la molestia de tener que ver... Tener que ver tanto tiempo de video. Muy bien, amigos. Ya solamente nos faltan dos tarjetas, amigos. Tenemos por encontrar para poder desbloquear a Tails, al Tails de Sailor. A ver, ahí está. Y la última. Carreras de Salvador. Ojo. Aquí está el Tails normal y el Tails Sailor, amigos. No sé por qué se llama Carreras de Salvador. O sea, vean los nombres de los personajes. Están traducidos muy extraños, ¿eh? Knuckles le pusieron cuchillos cuando debería ser nudillos. A Ryder Sonic lo dejaron bien. Y a Tails le pusieron personas. En vez de colas. Pero bueno. Como sea. Tails normal. Tails salvador. Que debería ser Tails de... Tails marinero. ¡Ay, qué bonito! Miren este Tails. Qué bonito el sombrerito y toda la cosa, amigos. Está bien genial. Está bien hermoso. Ya saben cómo conseguirlos. Miren esa calidad de la tela, amigos. No estoy seguro por qué decidieron hacer a este... A traer a este... Esta skin, amigos. Si realmente la gente no la estaba pidiendo. Pero aún así se ve bastante bonita la skin. Y miren nada más este Chao, amigos. Que estoy tratando de mejorarlo. Luego lo voy a mejorar para ver qué tan poderoso se puede hacer. Pero bueno. Es momento, amigos. De hacer unas carreritas o algo contra la gente que está aquí. Mientras tanto, voy a elevar mi... Mi nivel. Para prepararme... Para prepararme para lo mejor. Más bien para lo peor. O sea. Para prepararme contra los mejores rivales. Vamos a prepararme contra el top 10 jugadores de Sonic Speed Simulator. No, no es cierto. Pero igual vamos a jugar contra jugadores. A ver si nos tocan unos buenos. Ojalá que sí. Vamos a ver qué hay aquí. Nada en tierra es anti. Vámonos a Colina Verde. Tienen que trabajar un poco en los nombres en español. ¿Qué es eso de que Knuckles se llama cuchillas? Eso está rarísimo. Bueno, vamos a participar en la siguiente carrerita, amigos. A ver qué tal nos va. No hay gente. Tenemos a un Jojo. Y tenemos dos Jojos. Y tenemos a Knuckles. Ok. A ver qué tal. Eso estuvo bastante sencillo. Ok. Es que, amigos, nos ha tocado el escenario normal que está muy corto. El segundo, el nuevo, está buenísimo. Así que vamos a ver si nos podemos unir. Vamos a ver si nos podemos unir a esa siguiente carrera. Perdón que se trabe, amigos. Es el juego que se está trabando. Pero bueno, los veo en la siguiente carrera. Muy bien, amigos. Ya vamos a la siguiente carrera. Vamos a ver qué tal. Este es el nuevo mapa. Este mapa está buenísimo, amigos. Este mapa está buenísimo. Quedamos en primer lugar otra vez, amigos. Como siempre, siendo los mejores en el juego. Oh, creo que ya no hay más que hacer. Creo que ya van. Vamos a ver. Vamos a ver. Todavía no termina la carrera porque el mapa es muy largo. Todavía no termina la carrera. Vamos a esperarlos a que nos den el resultado. Y aquí viene. Ahí lo tenemos. Primer lugar para Tails Marineros. Segundo lugar para Sonic Rider. Y tercero para Knuckles. Saben que me encantaría que añadieran a los personajes de la película de Sonic. Estaría buenísimo, de verdad. Que estuvieran los personajes de la película de Sonic en este juego. Díganme si a ustedes les encantaría en los comentarios ver a todos los personajes de Sonic 2 la película en este juego. Poderlos jugar estaría re épico. Y yo se los voy a sugerir a los desarrolladores de este juego porque tengo el rol de influencer en el servidor. Así que díganlo en los comentarios. Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, tenedla y compártanlo. Suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.